La gráfica f en el dominio dado y nos dan f igual a 2 veces el valor absoluto de x menos 3 menos 6 y el dominio de esta función será el , donde le estamos poniendo corchetes y recuerden que los corchetes significan que este es un intervalo cerrado y el intervalo cerrado incluye los extremos, es decir, estamos incluyendo al menos 4 y al 5 en nuestro, en nuestro dominio de la función, nos preguntan por un lado cuáles son las coordenadas del vértice y por otro lado nos dicen arrastra los extremos de los segmentos para dibujar la gráfica de f en el dominio dado, entonces como pueden darse cuenta estos, estos extremos de estos segmentos se pueden mover para dibujar, poder así dibujar la gráfica de f , entonces ¿cuáles son las coordenadas del vértice? Recordemos que el vértice esencialmente para este tipo de funciones que ya hemos visto ejemplos en otros vídeos, corresponde al máximo o mínimo de esta función, ahora analicemos un poquito esto, el valor absoluto de x menos 3 es un número no negativo y cuando digo no negativo es que podría ser 0, pero no puede ser algo menor que 0, entonces este valor absoluto es mayor o igual que 0, ahora bien estamos multiplicando por un número 2 y 2 veces el valor absoluto de algo siempre va a ser mayor o igual que 0, es decir va a ser, va a ser no negativo, muy bien y después restamos 6 pero eso para fines de entender dónde está el vértice no importa, quiere decir que esto siempre va a ser mayor o igual que 0, sólo se puede entonces minimizar ¿verdad? y se minimiza justamente cuando esta expresión de aquí se hace 0, entonces la pregunta es ¿para qué valores de x el valor absoluto de x menos 3 se hace 0? y eso es para x igual a 3, entonces en 3 va a encontrarse nuestro vértice, ahora bien ¿cuánto vale la función cuando x es igual a 3? bueno si x es igual a 3 vimos que toda esta parte se anula y sólo nos queda menos 6, vamos a bajar un poco y entonces uno de los vértices en 3, coma, menos, menos 6, muy bien ahora tenemos que mover estos otros para determinar cómo se ve esta función, de hecho aquí de una vez ponemos que la coordenada y era menos 6, muy bien, entonces recordemos que estamos en el dominio menos 4, 5, ¿qué pasa si x vale menos 4? entonces tenemos menos 4 y menos 3 son menos 7 y con valor absoluto es 7 ¿verdad? y 2 por 7 son 14, 14 menos 6 son 8 y entonces quiere decir que menos 4 vale 8, nos vamos hasta el 8, ¿qué pasa cuando x vale 5? 5 menos 3 son 2, 2 por 2 son 4 y 4 menos 6 es menos 2, 4 menos 6 es menos 2, en efecto entonces tenemos que en 5 vale menos 2 y hemos terminado, ahora sólo vamos a verificar, en efecto lo tuvimos muy bien.